Me tocó ser director del museo cuando era una papa caliente en realidad, por la situación social y política que se dio entonces. En plena Unión Popular, las tomas iban y venían, que no habían parado en realidad desde la reforma en el siglo XXI en el año 68, que venía de toda la presidencia política y social, hasta culminar con la Unión Popular, el triunfo de oyente. Y obviamente ese año había sido especialmente duro, porque el museo en concreto había sido ocupado, tomado, por alumnos de la pedagogía de la Universidad de Chile. Estuvieron como seis meses tomando el museo, y no había forma de sacarlo de ahí de ninguna forma, ni dialogando, ni conversando, al final se encerraron ahí, y no querían salir para ninguna cosa. que Guillermo renuncia porque se cansó de tanto chuchoqueo y de tanta toma. Y en realidad nadie quería tomar el museo con la erección, porque realmente era un problema muy serio para la universidad. y finalmente me lo proponen a mí. Y yo, como soy Quijote, de todas maneras me interesa ir ahí y conversar con la gente y convencer lo que están mal, lo que están haciendo, y decirles que yo los invito a trabajar conmigo, pero en forma, con un programa concreto y no en forma anárquica. El Instituto de Arte Latinoamericano centralizaba todo lo que es la investigación, la docencia, la extensión y las relaciones internacionales de la facultad. Era como el ente rector, digamos, de todo este campo de trabajo. El Museo de Arte Intemporáneo era parte de ese migranaje. Y como tal, yo tenía autonomía, digamos, para realizar mis propios programas, pero todo de acuerdo a un concepto general y a una política, una estrategia general de desarrollo cultural. En ese sentido, con Mario Pedrosa no tuve, porque él llegó justamente al Instituto a trabajar con Rojas Mix, con su propuesta. Y yo tenía, a través de ese contacto, tenía la relación con él, pero fue indirecta, tangencial. En reuniones, de trabajo, más bien, y no en conocimiento personal ni mucho menos tan profundo. Lo recuerdo a Mario Pedrosa como una persona muy afable, muy sereno, tipo de una gran serenidad y una gran presencia física, digamos, en el sentido que era, como te dije, era una persona atrayente en el sentido, con su melena blanca, digamos, canosa. Y su pausado hablar, su suave manera de hablar, el portuñol. Entonces, era un tipo que llamaba la atención por sí mismo. Un personaje interesantísimo. Estaba José Bámez, con el cual nos unió una amistad de muchos años, digamos. Pero si hay forma del Museo de Alta de la Solidaridad, es como la expresión, la concreción, digamos, de toda esa esperanza y esa idea que surgieron con la reforma universitaria. Yo creo que fue una idea brillante de esta comisión que se formó y que, obviamente, fue inmediatamente recogida por el presidente Allende. El montaje fue colectivo, digamos, en el sentido que participó todos los elementos que habían disponibles para poderla montar, como en todas cada una de las exposiciones que se montaban. En esta ocasión, a mí me llegó un paquete hecho. ¿Ya? Un paquete, una enlistada y todo lo demás, que se activó la secretaria del archivo y con eso se trabajó. Ahora, ¿cuántas obras llegaron? Por lo que yo recuerdo, podrían ser unas cuarenta o cincuenta obras. Mínimo, por lo bajo. La que presidía todo esto, por su tamaño y su valor, también intrínseco, es la de Tranestela, que estaba, me acuerdo, en la sala grande, al fondo. ¿Ya? Y destacando, presidiendo prácticamente toda la exposición, como te digo, por su sola presencia. Fue un color atrayente, interesantísimo, un formato muy original, además, tres cuerpos. Lo que más me llamó la atención fue la gran cantidad de informalistas que había. ¿Ya? Entre ellos muchos de los catalanes, de los informalistas catalanes, básicamente, que de ahí nace todo este movimiento. Y que yo me había identificado tanto con ellos también, sin saber que existía al otro lado del Atlántico. La verdad es que fue una inauguración que fue bastante interesante, pero muy sesgada, como todas las cosas que se hacían realmente en esa época. Porque desde la reforma universitaria para adelante, la universidad tomó un partido, una posición ideológica, política, cultural, que se adanía con las ideas populares y especialmente con el gobierno de Allende. Entonces, obviamente, quienes llegaban allí eran absolutamente gente muy convencida de lo que estábamos haciendo. En ese sentido, era, te digo, era parcial la concurrencia. Pero, en realidad, era una exposición, esa la recuerdo como una cosa muy interesante porque prácticamente se inauguró, conjuntamente con la Museo de la Solidaridad, se inaugura una sala especial, digamos, para una exposición que la facultad determinó de hacer que se llamaba No al fascismo, no a la guerra civil. que era más o menos 40 o 50 obras también, de formato medio diario, no digo medio mercurio, medio diario, muy bien montada, dibujo, grabado y collage con este tema, trabajando este tema. Y eso, obviamente, era una exposición fuerte de protesta y de, en busca de la paz social. En el fondo era ese llamado. O sea, no queríamos responder a la, a la violencia del Departamento de Libertad y todos los bichos que andaban en esa época. y queríamos realmente acelerar, calmar las aguas. A los diez días o quince días después, bajé, hice Chispas Corazón y me fui al museo. Lo primero que hice fue, la primera salida que hice, bajé los cerros y me fui al museo. Llegué allá y estaba convertido en un campamento militar con, yo calculo que unas dos mil soldados estrellas del sur para que no reprimieran a personas conocidas acá. Llenando la quinta con sus carpas y sus armas. Y rodearon todo el museo, incluso el museo quedó prisionero de un trate vivaco. Y cuando yo voy, llego, hay una garita que me impedía entrar a cualquier parte, y me encarné. Lo pasé, entré, aquí viene usted, soy artista en buscar una escultura que tengo aquí. Entonces, llegué y pasé muy piola para adentro. Llegué adentro y estaba el mayordomo, a Arce, y me dice, que todavía está en el museo, tiene un temporal en Arce. Y me dice, y me dice, no se parezca por aquí, que lo andan buscando, andan preguntando por usted. Sí, sí será lo que ya me di cuenta, pero lo que quiero ver es cómo está el museo, cómo han quedado la sobre, cómo están ustedes, todo lo demás. Me puso al tanto todo, y obviamente entré, y el museo me dijo, menos mal, las obras del museo de la soberanía están intactas, no han tocado nada. Algo, algo saben, parece estos milicos, pero no tocaron nada. Pero vengo para acá, y me llevo a la sala, no alfacismo, no era la que recibí, y estaban todos los cuadros en el suelo, pisoteados, rotos, hecho un asco todo. Todo, todo, todo. del primer al último cuadro. Destruido totalmente. Ahí se enseñaron con eso. Creo que fue la época más intensa, más completa e integral que he vivido. Después de la reforma para adelante, para mí fue la realización de tantas cosas que había pensado en solitario, en el colectivo. Fue una especie de vendimia de los mejores caldos que no logró madurar y que fue derramada y pisoteada por las hordas fascistas. Dentro de eso, los hitos son obviamente la apertura internacional que tiene el arte chileno luego de ese período. desde luego, gracias a la figura señera de Salvador Allende, que se proyecta como un estadista de talla internacional y con una visión que nos quedó grande, nos quedó como poncho, como carpa de circo, que es la vía chilena del socialismo. Porque todos pensamos que había que ser la solamente por la vía revolucionaria. y hoy día estamos viendo que la sociedad entera mundial está buscando los mismos ideales, los mismos paradigmas, pero por formas políticas muy diferentes, entregándole la decisión a los pueblos. y eso es lo que se intentó hacer aquí en ese Chile entonces. Y de eso estoy muy orgulloso de haber sido un modesto actor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.